¿Por qué esperar tanto, señor? ¿Por qué esperar más de casi tres décadas para presentarnos un nuevo material o material poco explorado de Selena? El público sigue pidiendo cosas de Selena y yo creo que ya era tiempo, ¿verdad?, después de vinciendo, que hacer algo nuevo para ellos. Y ese es el proyecto que estamos platicando ahorita. ¿Existe la posibilidad ahorita con la tecnología de querer más adelante planear que Selena se vuelva un holograma? Estamos hablando con tres compañías ahorita de holograma. Hay la gente que trabaja con nosotros que están negociando eso. No se ha sentado nada en concreto, pero ya hemos hablado con tres compañías y con el tiempo lo vamos a hacer. ¿Quién sería Selena dentro de la universidad si ella estuviera viva? Bueno, ¿quién sabe lo que trae el futuro? Nadie sabe. Quizás ella fuera una estrella por todo el mundo. O a lo mejor hubiera dejado la música y fuera una madre con cinco niños. Uno no sabe qué trae el futuro. Pero yo sí sé que en el entonces estábamos trabajando también en el proyecto del crossover al mercado anglo-zapón. Y Selena tenía un gozo esperando eso. Desafortunadamente, no alcanzó a grabar nada más cuatro temas para ese mercado y fue cuando murió. Y tuvimos que rellenar ese álbum con música en español. Y ese álbum, hasta la fecha ahorita, ha vendido quién sabe qué tantos millones de álbumes. Y entró al mercado anglo-zapón. Livia Brito quiso dar cátedra de derecho tras acudir a una audiencia por la demanda que entabló en contra de una revista a la que acusa de lucrar con su imagen y a la que exige el 40% de las ganancias de los 14 números en que se ha hablado de ella. Y es que antes de contestar cualquier pregunta, la actriz leyó un fragmento del artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Constituirá acto ilícito la captación, difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su expreso consentimiento. ¿Tienen alguna duda de este artículo de esta ley? Se las repito o ya les... ¿Qué pasa en caso de que te encuentres en un espacio público? Se las vuelvo a repetir. No importa donde yo esté. En contraste, su abogado explicó con palabras llanas lo que ocurrió en la audiencia y lo que buscan con su demanda. La finalidad es demostrar que efectivamente ella es una figura pública, pero los medios, los paparazzi están realizando una actividad ilícita al comercializar, explotar, vender la imagen, la voz, todo lo relacionado con su intimidad. La actividad de la audiencia del día de hoy fue desahogar la prueba confesional a cargo de Livia Brito. No se puede desahogar la confesional de Not Musa. Eso sí, la actriz se negó a hablar de la denuncia del fotógrafo Ernesto Cepeda, a quien ella y su novio agredieron hace dos años mientras los captaba en una playa de Cancún y que sigue sin resolverse. Y al intentar huir de más cuestionamientos, terminó quejándose de los empujones. Menos mal que la cubana no consideró demandar también por eso. A ver, a ver, chicos. Espérense tantito. Y también tus impresiones de cómo se desarrolla la audiencia. Y ustedes que están acá atrás me vienen empujando. Entonces no es por mala onda. Tengan cuidado cuando caminen porque me van empujando, ¿va? Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Gracias, chicos. Nos vemos. Aguas. A punto de conmemorarse el segundo aniversario luctuoso de Javier Ortiz, Carisa de León, madre de su hijo Javi, confiesa Ventaneando lo difícil que ha sido para ella este último año, pues ha sufrido severas crisis de pánico y ansiedad al grado de someterse a tratamiento psicológico. Y es que, según nos cuenta, son las consecuencias de un duelo largamente pospuesto. Esta es la exclusiva. Yo creo que este año ha sido mucho más difícil que el año anterior. Sigo yendo con el especialista y me dice que se llama duelo pospuesto, que me explicaba que cuando uno se enfrenta a una situación difícil, a un duelo, a veces no tienes la oportunidad de vivirlo en su momento, porque hay que sacar adelante los hijos, el trabajo, todo. Entonces como que lo deja uno en el fondo hasta que llega un día en el que finalmente hay que abrir esa puerta y empezarlo a vivir cuando todo lo demás ya está en orden. Porque antes tenía que resolver tantas cosas y ahora que ya tuve un poco más de tiempo para mí, pues me empecé a sentir muy triste, ¿no? Haber perdido a mi pareja, al papá de crianza de mis hijos mayores, al papá de Javi, a mi compañero. Y enfrentarse a esa parte que estaba como hecha hacia un lado. Entonces pues eso me ha costado mucho trabajo. Tengo muchísimas pesadillas. Me despertaba y sentí que el corazón me latía, que me estaba ahogando, ¿no? Y así como, ¿qué es mío? ¿Por qué siento esto? O sea, como mucha desesperación. Que poco a poco se van a ir como suavizando. O sea, espero que así sea, ¿verdad? En contraste, su hijo Javi, hoy de nueve años, parece estar cada vez mejor. No, pues no hacía la tarea. Ay, es que no quiero, es que no puedo, es que no se podía concentrar, ¿no? Y la verdad es que le teníamos que ayudar un montón. Y este año lo vi que se despertó la semana pasada, el lunes, y dijo, estoy emocionado de ir a la escuela. Y yo, ¿es en serio? Le hicieron unas pruebas en la escuela y le dijeron que es un niño súper dotado. Y dice, es que tengo toda la capacidad, ya no más me hace falta explotarla. Hay fechas que se van acercando y cuando esa fecha se acerca es, por ejemplo, Navidad, el Día del Padre. Pero cuando pasan cosas que todos los niños están celebrando, ahí es donde yo lo veo que como que se pone tristón. A dos años de distancia, ¿qué le sigues diciendo a Javier a dos años de su muerte? Ay, pues fíjate que, no sé si han visto, pero ya soy tiktoker oficial, ¿verdad? Y hay veces que hago videos para él, o sea, donde pues lo recuerdo. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho, mucho trabajo hablar de eso. Sí, o sea, le hago sus videos y le pongo canciones que tal vez dicen lo que siento. Pero es que, te digo, para mí este año ha sido un año muy, muy difícil. O sea, no puedo. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montañar.